Este, no, conforme, sí, las aparcerías se han desempeñado muy bien y viene todo encaminado. Ahora falta la parte jineteada de las aparcerías que ya la estamos para arrancar. Y bueno, la verdad que es una inquietud importante en las aparcerías que se han entusiasmado y han entusiasmado al público, me parece. La idea es continuar con esto, más allá del color, del pelo que sea, de la persona que sea la que esté al frente de la Intendencia, es continuar con esta actividad, ¿no? Sí, esto no tiene color político. A Poncho Espuela es la institución que está en contacto con eventos rurales, pero acá la cara responsable y económicamente la que afrontó los mayores riesgos es Poncho Espuela. Sin duda que hay un apoyo de la Intendencia que ojalá que siga habiendo para la institución durante siempre, porque la institución lo precisa por el tema de que la institución es una institución tradicionalista del departamento. Ahora nos toca a nosotros estar, pero puede estar cualquier persona al frente. El hecho es mantener la institución vigente. Es muy costoso, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizativo y todo lo demás, armar un acontecimiento de esta naturaleza. Sí, la verdad que sí, ahora con la integración de la parcería se complica mucho más la parte organizativa, la parte de planilla, la parte de coordinaciones, de horario. Es mucho más complicado que hacer una geneteada normal con alguna actividad campera como se hace siempre. Este año ya prácticamente nada, no hay tiempo para más nada. Digo, el año que viene, ¿cuál es la idea? Sí, la idea capaz que sería estirarla algún día más, pero, digo, mientras esto funcione bien, capaz que sacar las actividades libres y poner más a parcería, digo, eso sería, yo creo que este año va, son ocho parcerías, capaz que para el año van a ser 12 o 15 o 20, ojalá, pero, digo, el tema es que se van a ir agrandando. ¿Posibilidad de hacer algo de pronto en otra época del año? ¿Semana de turismo de pronto? Y sí, se puede manejar acá la actividad que tenemos el primero de mayo, que también podríamos, a las parcerías que ya participaron, invitarlas a que desempeñen en alguna actividad, ¿no? Está empujando y se va a venir, se va a venir, se va a venir, y se viene un coloradito, vamos Carlos Caza, tira, 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 hierra, de una pata no va, ahora Víctor León, Víctor León va a tirar un colorado por allí, vamos Dios, vamos Dios, tira, hierra, tira, Carlos Caza y... ¡Pero tu dos! Y abajo, este reservado por a parcería, se vino, se vino, se vino, va a tirar, acá los Caza, va a tirar, acá los Caza, tira, hierra, va a tirar Víctor León a ver lo que pasa, manso, 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 para decir, Pampa, tira, Víctor León, también tira, acá los Caza y... ¡Pero en cero largo cuando me pongo a cantar! Allí se viene el primer Basquán, Pampa, leo, que sale aquí la boca a ver algo pañazo y el crície de Víctor León a ver lo que pasa. Cero Largo, pape leería Palán. Por allá Papá se puso Papatillas, Hierra, vamos, vamos, habrá tira, por allí habrá tira, Hierra también, y ahora Víctor León seguramente en la vuelta y ese torto cabotero, ese torto cabotero, La noche de ayer en la parte todo, siempre contrariando, contrariando el corto. El que sale, el Pampa Negro, ahora sí, mira hacia el fondo del ruedo, en la vuelta, en la vuelta, tira, hierra, tira, veniste, limpia, noche con un lazo frescado. Y vamos a ver qué pasa aquí adelante de todo el lazo, tira, 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 y el pez puesto, y ahora sí, ay, escapoche la mano. Qué lindo trabajo de estos paisanos. Allí también Antonio Romero tiró, no tuvo suerte, ahora sí, el niño que acomoda, nos quiere mucho, anda bravo, el Pampa le va a tirar, le va a tirar. Y bueno, allí quedó, fuerte el aplauso para el niño santo. Qué tiro raro este, pero no dio vuelta igual. Es cierto que lo dejó, solo de panza para arriba. Chau. 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 Gracias por ver el video.